Música Y vamos a cerrar porque ya era... Roberto nunca se hubiese animado, yo me acostó, lo analicé, lo pensé y dije basta, basta porque es mucha presión, sola y bueno, decidí cerrar ¿Cuántos años estuvo la heladería Roberts vigente? El 19 de octubre del 83 se abrió la heladería Roberts o sea que el 19 de octubre del 21 va a ser 37 años ¿Por qué motivo decidieron cerrar definitivamente? Porque es una sucesión y los hijos de Roberts Roberto tenía tres hijos y conmigo tiene otras, son cuatro chicos Ellos quieren vender, yo hago lo que quieran Yo ya no estoy más, yo tengo 69 años y dije basta, vamos a empezar a vivir Porque este negocio es muy esclavo, es hermoso, yo lo quisiera, a mí me gustaría Y yo digo no voy a poder pasar por esta esquina sin ver la heladería Pero bueno, yo lo analicé, lo pensé y dije basta y se vende No es por pandemia, no es por nada, al contrario, nosotros nos favoreció la pandemia Pero, porque la gente se dedicó a gastar la plata en darse gustitos Pero bueno, todo tiene su final ¿Qué le dijeron los clientes de aquí de la heladería habituales cuando le dijeron que iban a cerrar? Yo digo, no se lo digo a mucha gente, se van a enterar más ahora por esto A los pocos que le digo, ay no, ¿por qué? Empleadas que venían antes, en la época mía Y le digo yo, chicas aprovechen a comer los helados porque ya se cierra Ay no, me dejás helada, no lo puedo creer Y bueno, es la vida y te lleva y ya está Roberto, después de él, hubo otro maestro heladero Ahora, ¿cómo se arreglaron con la producción? Él estaba muy presente en el comercio Acá en la heladería siempre fue él el que hizo los helados, las bases sobre todo Y después de pasar varios chicos, vino mi hermana Ella terminó cuando él nunca le daba la receta La única que le dio la receta es a mí Y dice, guardala bajo siete llaves porque se había asustado, porque se había enfermado Cuando él se enfermó más, nos fuimos a Buenos Aires Pasamos siete meses, fue rapidísimo Y ahí yo un día la llamo a mi hermana y le digo Yo te paso la receta porque Roberto ya no puede Y guardala por supuesto Y bueno, ella me la, bueno, ella la tenía y ella los hizo hasta que se fue Las recetas de los helados de la heladería Roberts eran de alguna manera secretas Sí, 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 no te digo que me dijo guardarlo bajo siete llaves No es tan complicado Una vez que le agarré, sí, 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 el chocolate es distinto a todos, por ejemplo No es el mismo chocolate que hacen todos Hay un condimento o un ingrediente que le ponía que nadie le pone Y eso lo hace distinto Y bueno, después la materia prima era toda Era todo con leche fluida de acá, de La Pampa, de Don Felipe Elisa, un mensaje para todos aquellos santarroseños Santarroseñas Un mensaje para las familias que los acompañaron durante estos 37 años Yo les quiero agradecer a todo el mundo Perdón Es muy duro Y gracias a ellos somos lo que somos Pero bueno, tenemos que cerrar Más allá Gracias por ver el video.